¡Vives demasiado! No podemos dejarnos arrastrar a una guerra por la ira de Corinto. Si renunciamos a la paz por los ascendientes, quedaremos expuestos a amenazas en todo el Egeo y nuestro pueblo sufrirá. Si los corintios quieren guerra, que vayan solos. Los ateniense someterán a toda Grecia y ésta temblará ante ellos cual esclava asustada. Ya derramamos nuestra sangre en potidea, pero necesitamos aliados. El poder de Esparta frenará su ambición. ¡Resérvate tus alargos! ¡No sabes lo que estás pidiendo! Todas las miradas convergen sobre Esparta. Es así como queréis que los vean. Los espartanos se entrenan desde el nacimiento para una sola cosa. ¡Hacer la guerra! Como Vandora ansías abrir una caja cuyo poder no comprendes. ¡Se atreven a llamarse vuestros iguales! ¡Nadie puede igualarse a vosotros! ¡Es el deber de todos los espartanos abrazar la verdadera naturaleza de la guerra! ¡Atacad ya os lo ruego! ¿Quieres ver a Grecia sumida en el caos? ¡Sea pues! ¡Premaneceremos sobre el caos! ¡Premaneceremos sobre el caos! ¡Tres法! ¡Premaneceremos sobre la muerte! Gracias.